Y vamos con Rainfire 2021, 126 minutos, dos horitas larguillas, pero a los mandos de Benny Chan, que pobrecillo, fue súper hipóstuma, también la guionizaba, es un director de Hong Kong de toda la vida de acción pura y dura. Y se nota, ¿eh? Joder, que sí se nota. Se nota el oficio en un director, ¿eh? Aquí tenemos, pues, protagonista, Donnie James, Gisman para nosotros, alabado, en fin, Nicolás C. Un máquina de las artes marciales, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Yo creo que de la generación de Hong Kong, creo que de los últimos que van quedando, ¿eh? El Nicolás C., que también sale, que es así conocido y tal. El resto, la verdad, no tengo yo el honor, pero yo creo que son los secundarios estos nuevos, que están saliendo y tal, ¿no? La película, pues, ¿qué nos cuenta? Un policía ahí súper honrado de Hong Kong y tal, que el tipo ha resuelto todo lo posible, pero un día resulta que lo atacan unos misteriosos atacantes y que uno de ellos fue policía y salió con deshonor por una movida que tuvo con él y tal. Y me cago en la leche. Y me cago en la leche, tú tenías que ser mi sucesor y me cago sin la más. Pero bueno, entre medias de eso van volando medio Hong Kong a cada escena. No, la verdad es que la... El podcast te ha dedicado a la acción. Bueno, pues esta película tiene toda la acción que me quiere el podcast y más. Bueno, esto es la caña, ¿no? Bueno, el que sea seguidor del cine asiático de acción ya sabe cómo son las películas estas, ¿no? Una caña que no veas, sangre por todos lados, patadas, puñetazos increíbles, vamos, acción por un tubo, ¿no? Son 126 minutos, pero bueno, ya saben que en estas películas tenéis que quitar los trocitos estos y que se acuerda de la hija o del padre cuando era joven y se ponen a llorar y te ponen la musiquita. Y de pronto se quita la musiquita y está perdiendo cabezas, ¿no? Y tú te quedas, bueno... Pero si le quitáis, no sé, el cuarto de hora de la musiquita y la tristeza y eso, el resto es repartir, repartir y repartir y se acabó. Es que fíjate, yo creo que es la típica fórmula del cine Hong Kong es de acción de toda la vida. Sí, sí, es una película que la podía haber visto en los ochentas, en los momentos, sin problema, vamos. Todas las películas estas de John Woo, por ejemplo, que a mí me gustan bastante, ¿no? Sobre todo su etapa esta del Heroic Blasherd y tal, eran así, eran gente así que tenía, que era acción pura y dura, chiquetazos de sangre y te de vez en cuando se ponían a llorar porque a lo mejor uno, la mujer, estaba pariendo y no podía ir, o el otro que le había prometido que no sé qué, y luego no sé. A mí me gusta eso cuando están así, de pronto se acuerdan del padre, o si tiene el abuelo, y empiezan... Y te pones la imagen esta onírica, y tú, me caes con tu padre, con lo bien que iba, ahora me metes este rollo aquí, tío. Bueno, es que estas veces son así, son sentimentales, ¿no? Van de una punta a la otra, ¿no? O sea, son desquiciados mentales ahí. Ahora, la acción de esta peli es brutal, ¿eh? Bueno, es que hay un rescate a la niña que ni el Capitán América, tú, o sea... Hostia, guapísimo, yo lo vi y me quedé y digo, la madre que le falta el escudo, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas que te lo comenté? Sí, sí, sí. Cuando lo viste flipaste, ¿no? Dijiste, no, esto es lo que me dice. Por supuesto, o sea... Y fíjate cómo hay una cosilla que siempre pasa en este cine, ¿no? Está primero un tiroteo en, digamos, lo que son las calles, digamos, la zona así más chunguilla y tal, ¿no? Donde suele pasar la tragedia. Luego está una zona de juncos, te fijas, que es donde llevan allí unos cuantos asesinos, no sé qué movidas. Y luego, al final ya, en una autovía esta grande, y allí se lía el follón. Casi siempre tienen ese esquemilla. Bueno, la pelea final era en un sitio, ¿no? Era como una fábrica o algo, ¿o era...? Era... creo recordar que era en plan hit, pero a lo bestia. En mitad de la calle, allí los tiroteos entre los coches, entre los ciudadanos, cayendo coches, ciudadanos, policías... Allí cae todo el mundo. Allí no hay... Sí, sí, no, sí, sí. Sí, aquí caen, pero vamos, moscas, salpicones por todos lados, explosiones, vamos, brutalidad, pero es lo que mola, ¿no? Tú hagas una película de acción y quieres ver esto, ¿no? Claro. Claro, de vez en cuando, para destensar un poquillo, pues yo creo que por eso metes los momentos de... ¡Ay, qué penita, ¿no? La musiquita es... Y el actor llorando, rezando allí con los... ¡Papá! Sí, eso. Esos son los mejores momentos, ¿no? Estás padre, ¿no? Es maravilloso. Es verdad, ellos dicen padres, son más respetuosos, ¿no? O madre, ¿no? También. O maestro, ¿no? Esos son los mejores, ya, ¿no? Y, ojo, nosotros nos reímos, pero nos va la marcha, ¿no? Hombre, me va, la verdad, las partes cañeras, ¿no? Esas partes, yo me la tomo como si fueran un esquete o algo, ¿no? Si me estuviera contando un chiste, pues bueno, vale. Y luego también está ese conflicto entre el protagonista y el malo que lo traicionó y toda la movida esta, toda esa... Sí, que habían sido compañeros. Sí, sí. Y se habían ayudado el uno al otro, se daban regalos. Y al final cuando lo mata se acuerda cuando lo abrazó. Ya faltó dar un beso en la boca aún, pero bueno. Esta gente todavía no son inclusivos, transversales, ecosostenibles y todo eso. Si no se lo hubieran dado, vamos. ¿Cómo está la cosa? No te creas que en Hong Kong estuviera la cosa más allá. Y más ahora que está China allí poniendo el parné. Eso te iba a decir yo. Ahora que son chinos ya seguro que no vamos. Tiro explosiones las que queráis. Pero ya el resto... Aviso a resilientes, transversales, ecogilipollas, inclusivos y sostenibles. Cuando los chinos sean dueños del mundo se van a acabar con las tonterías, campeones. Ya ve que sí. Bueno, pues la película, ya lo hemos dicho, es una película de acción pura y dura. Que la podías haber visto en los 70, 80, 90 y los 2000 sin problema. Porque esta gente ha cogido esta fórmula. Y bueno, es que la hacen bien. Y la siguen explotando y para colmo tener el protagonista a Donnie Chen, que bueno, el tío... ¿Qué podemos decir? Que es un máquina de artes marciales. Y bueno, yo creo que es una película muy, muy disfrutable, ¿no? Pues coincido plenamente. Y además con el hándicap de que la última peli de Benny Chan, que se nos fue de este mundo. Y yo creo que aquí, en esta peli, se plasma su legado de acción y típica de Hong Kong, ¿no? Así que yo creo que es una gran despedida.